En general la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que se caracteriza por la aparición recurrente de convulsiones o crisis epilépticas aunque a menudo se asocia con la infancia también puede desarrollarse en adultos y afectar su calidad de vida de manera significativa en este espacio doctor en casa vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia en adultos. En doctor en casa estamos ya junto al doctor Manuel Campos el es neurocirujano muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros doctor doctor Aldona te un millón de gracias a usted por invitarme un placer vamos a hablar hoy día de la epilepsia pero lo vamos a hacer en relación al adulto generalmente hay una imagen no de que esto se presenta mucho en los niños los jóvenes pero poco se habla de la epilepsia en adultos podríamos cómo podemos abordar este tema desde la etiología no personas que tuvieron epilepsia y siguen con epilepsia la adulta o personas que debutan con epilepsia no es muy interesante tu pregunta porque la gente suele asociar las epilepsias hay que sólo de los niños es verdad que los niños los primeros dos años de vida el riesgo muy alto que tengan crisis epiléptica la incidencia el número de casos nuevos disminuye no cierto hacia los 20 años y entre los 20 a 50 años el riesgo de una persona parta con crisis epiléptica es relativamente bajo no imposible pero bajo de hecho todo entre comillas adulto joven que tiene una crisis epiléptica entre los 20 y los 50 años tiene una lesión cerebral hasta que no se demuestre lo contrario y uno está obligado a ese paciente a hacerle una imagen una resonancia magnética del cerebro sí o sí pero lo interesante es que después de los 60 años aumenta en forma exponencial la incidencia de epilepsias en los adultos básicamente por problemas vasculares por el mismo envejecimiento cerebral y es así que una persona a los 80 años tiene el doble de riesgo de tener epilepsia comparado con la misma persona a cuando nació por lo tanto como hay la pirámide en chile se está cambiando nosotros estamos viendo cada día más epilepsias en los adultos mayores correcto esto como debutan como se presentan tienen la misma presentación que los niños hay variantes muy interesante este hecho porque los niños como tienen un cerebro inmaduro pueden tener diferentes tipos de crisis como lo espasmo infantil etcétera pero el adulto tiene generalmente no es cierto ya un cerebro bien formado con mielina por lo tanto no es cierto las crisis del adulto son básicamente o generalizada crisis tónico clónica generalizada que pierden la conciencia y tienen una convulsión pero lo más frecuente crisis focales y dentro de las crisis focales la más frecuente son las crisis que la gente mal llama ausencias que son crisis que desconexión del medio mi padre que murió a los 87 años le tocó tener crisis parciales y mi hermana o los familiares no se dan cuenta porque se desconectaba unos segundos y se volvía a conectar y este periodo de desconexión son pequeñas descargas eléctricas cerebrales anormales que te llevan a estas crisis de desconexión del medio la buena noticia es que los adultos y los adultos mayores que tienen esta epilepsia generalmente responden muy bien a los fármacos por lo tanto en general tienden a estar totalmente libres de crisis tomando el fármaco antiepiléptico o anticrisis adecuado correcto hoy día tú señalabas que en la medida que vamos envejeciendo vamos teniendo más probabilidades obviamente la detección es importante el tratamiento tú señalabas que es un tratamiento que hoy día permite manejar muy bien esto es un tratamiento que es para toda la vida es un tratamiento que se utiliza por un cierto tiempo porque los niños entiendo yo que son cinco años para verse ahí alto cómo se maneja la evolución en los niños algo diferente que en los adultos ponte tú de 100 niños que parten con crisis epiléptica en el 67 al 70% después de adultos o niños grandes no necesitan tomar medicamentos no tienen nunca más crisis una vez que el cerebro terminó de madurar en los adultos mayores diferentes porque la etiología vale decir la causa de su crisis epiléptica generalmente un problema crónico por lo tanto ese paciente va a quedar tomando fármacos en forma crónica otra cosa que es muy importante es que antes a los fármacos se le llamaban anticonvulsivantes por las convulsiones después se le llamó fármacos antiepilépticos pero la verdad es que los fármacos no curan la epilepsia estabilizan la neurona para que no hayan descargas eléctricas cerebrales anormales y desde hace tres cuatro años toda la literatura internacional ahora se habla de fármacos anticrisis porque tú lo que pretendes con el fármaco es que el paciente no tenga crisis que estabilice las neuronas y en relación al tratamiento y claro tú dices un tratamiento anticrisis quiero salir del tratamiento y me quiero ir al tema de antecedentes existen antecedentes mórbidos antecedentes de patología o en quién puede darse con mayor facilidad este problema aumenta más en los pacientes no es cierto que tienen enfermedades cerebrovasculares todos los pacientes que tienen alguna cicatriz de una CV sea chiquitita o grande tienen riesgo de tener crisis por la cicatriz que queda alrededor de ese vasito que se tapó o ese vasito que se rompió por lo tanto se asocia más a los pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares al igual no es cierto de pacientes más añosos que han tenido traumatismo encefalocraniano y curiosamente no aumenta ponte tú con enfermedades como la esclerosis múltiple que la incidencia del mismo 0,5 o 1% de la población general correcto ¿cuáles serían las recomendaciones que tú le podrías dar a los pacientes que hoy día son adultos y tienen, están causando una epilepsia, están en tratamiento? lo primero no es cierto es que lo más importante es el testigo de la crisis porque uno muchas veces no es testigo de su propia crisis es súper importante que el familiar, el cuidador, la pareja vea esto y vaya a un médico, a un neurólogo, ojalá especialista en epilepsia y no es cierto que lo acompañe el testigo de las crisis ahora que todo el mundo tiene celular y puede grabar para nosotros como médicos es vital que el familiar ojalá pueda grabar las crisis de tal manera que uno como médico pueda ver cómo son las crisis cómo parten, cómo terminan, cuáles son sus características ¿por qué? porque el tratamiento para las crisis generalizadas que todo el cerebro descarga en unísono de forma normal es diferente los fármacos primera línea a los pacientes que tienen crisis focales por lo tanto para nosotros es muy importante saber si son crisis generalizadas o focales porque los fármacos pueden ser diferentes claro otro hecho muy importante es que el adulto mayor generalmente está con polifarmacia hipertensión, diabetes, etc. y por lo tanto tú tienes que usar fármacos que no tengan interacciones con los otros fármacos que no se unan a proteínas, que no tengan metabolismo hepático, etc. por lo tanto tienes que ver un médico que sea bastante experto tanto en epilepsia como en el uso de los fármacos para que pueda haber el mejor fármaco para el paciente y el tratamiento sea personalizado personalizado, correcto interesante doctor Campos este tema agradecido por haber permitido la entrevista porque llegamos a mucha gente personas que hoy día a lo mejor están con este tema están próximos a hacer un diagnóstico y entender entonces que hay un tratamiento hoy día de la mano de los especialistas y siempre consultar obviamente a los especialistas una pregunta porque claro, no todos tienen la posibilidad de llegar a un médico especialista hoy día un médico general, un médico en provincia cómo nos puede ayudar en la pesquisa del tratamiento ellos pueden hacer el tratamiento lo dirían después un neurólogo, cómo funciona en general, no es cierto lo primero es la APS la atención primaria donde por suerte nuestros estudiantes de medicina que son médicos jóvenes están muy bien formados porque las facultades de medicina en Chile tienen un excelente estándar y ellos, no es cierto pueden hacer perfectamente un diagnóstico y de ahí si ellos tienen que empezar tratamiento y si tienen dudas pasar a la medicina secundaria o ya a la medicina terciaria con especialistas pero por suerte, no es cierto la gran mayoría de los médicos generales en Chile están capacitados para hacer el diagnóstico y tienen además las guías del GES de epilepsia en adulto epilepsia bien controlada que nos permite tener un programa de lujo en Latinoamérica para que nuestros pacientes puedan acceder a los mejores fármacos disponibles en el mercado para el control de sus crisis perfecto, muchísimas gracias doctor Manuel Campos por estar hoy día con nosotros en el programa doctor Aldona un millón de gracias a usted por mostrar a los pacientes con epilepsia porque realmente la gente tiende a esconderse y tener un estigma alrededor y usted es un mensajero que nos ayuda a romper ese estigma muchas gracias y sus órdenes muchas gracias Manuel es importante que las personas con epilepsia en la edad adulta tengan un seguimiento regular para monitorear la efectividad del tratamiento revisar la dosis de medicamentos adecuada y abordar cualquier preocupación del paciente o cambio en sus síntomas esperamos que estos consejos sean de mucha utilidad para usted para más consejos sobre salud y calidad de vida lo invito a seguirnos en nuestra página web mundodec.com pausa y volvemos con más programas y